Tengo Lelo Light. 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 1, 2, 3. Ocho ya le do, si en la relación ya le di un do. No vuelvo a cometer errores. Al menos con alguien, así como tú. Yo no me pongo triste si no te veo Ven y no te lo buscaste Y en mi corazón no te regalas Se vuelve ateo Y tengo novio nuevo que me hace Ram, pao, 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 pao Ram, pao, 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 pao No me busques que aquí no queda Nada de nada Me hace Ram, pao, 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 pao Ram, pao, 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 pao Tengo otro que me lleva a la disco A pelear Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Y hasta te lamo' la banana Te tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí to' heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tú veí esto, ni lo viste, se te jodió Ram, pao, pao Cerramos la oreja Mami, tiene red, no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escribas, ya yo tengo pareja Estás viendo todo, estás aquí Estás haciendo un fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé y entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pao, 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 pao Ram, pao, pao, pao No me busques que aquí no queda La, 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 la me hace Ram, pao, pao, pao Ram, pao, pao, pao Tengo otro que me lleva a la disco a peyer DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Porque Ya tú sabes, te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo otro y más rico, venga, ve Ya tú sabes amargo y es más rico y suave Ya te dije adiós La nena se reveló, no te quiero, man El pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy pa' tabaco y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo Que me hace Ram, pao, 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 pao Ram, pao, 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 pao No me busques que aquí no queda nada de nada ¿Qué haces? Ram, pao, 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 pao Ram, pao, 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 pao Tengo otro que me lleva a la disco a peyer